Hola, muy buenas a todos, aquí Cero de nuevo el canal con un video de Overwatch y este será un nuevo formato que voy a estar probando con este video sobre las actualizaciones de Overwatch, cada vez que hagan un cambio en el PTR o en el Live, voy a hacer un video para actualizarlo sobre los cambios que se trae ese parche, cómo afectará el juego, cómo afectará nuestra forma de jugar, nuestros personajes favoritos y vamos a ver también, bueno, cómo afecta el meta. La verdad es que vamos a probar los cambios y se los voy a poner en comparación, así que vámonos con el parche 1.46 que es el último que salió del PTR el día 26 de febrero, un poquito viejo el video ya, estoy un poquito tardío pero no importa, vámonos a ello, el primer cambio viene para D.Va y este cambio consiste en que le han aumentado el tiempo de reutilización de los propulsores de 3 segundos a 4 segundos, si no fue hace poco que le habían cambiado el cooldown de los originales que tenía, de los 5 segundos originales que tenía a los 3 segundos, esto le había dado a D.Va una cantidad de movilidad tremenda, que la verdad yo como main D.Va lo ha parecido bastante, pero sí parece que era un poco opresivo el lado del hecho de que un tanque se pueda mover tanto, si la ponen en 4 segundos tampoco es que la pobre queda sin moverse, la verdad todavía se sigue moviendo mucho, se mueve menos que antes pero todavía es bastante viable, lo único que están controlando un poco el cambio que acaban de hacer. El próximo cambio que se viene es para Mei, para su muro de hielo, el cambio consiste en que se aumentó el tiempo de reutilización del muro de 10 segundos a 13 segundos, se lo aumentaron 3 segundos, este cooldown comienza justamente cuando creas la barrera, así que por lo general no vas a ver el cooldown completo, va a haber 8 segundos, 10 segundos, 13 segundos, la idea es que en el live puedes invocar la pared mucho más rápido que lo puedes hacer en el PTR. El siguiente cambio que han hecho en el PTR con la función del muro de hielo de Mei es de que al ponerlo, si destruimos, o sea, si se hace suficiente y me dan de daño en uno de los pilares, ese agujero resultante va a ser suficiente como que para que héroes grandes como Rothhog, Reinhardt, la bola, este Hammond o D.Va, bueno, personajes que sean anchos en sus hitbox puedan pasar a través de él, porque antes, la mayoría, bueno, realmente los tanques no podrían pasar por un solo pilar que estuviese destruido, así que bueno, es un cambio que va a ser muy difícil que lo pueda demostrar aquí, pero es un cambio en calidad de vida y una especie de nerfeo al muro de Mei, porque no va a poder retener tanto al equipo enemigo, solamente van a tener que destruir un solo pilar, para poder pasar. El siguiente cambio se lo llevo a Sigma en una reducción en su costo de Ultimate en un 10%, ¿qué significa esto? Que necesitaremos un 10% menos de puntos de Ultimate para usarlo, o sea, vamos a tener 10% más rápido la Ultimate. Y el primer cambio en mucho tiempo, Soldado 76. Para Soldado 76, el nerfeo consiste en una reducción de 2 segundos en el lanzamiento de los juguetes Elex, antes estaba en un cooldown de 8 segundos, ahora lo tenemos en un cooldown de 6 segundos, aumentándole así el DPS que puede hacer Soldado en cualquier momento. Cada 6 segundos va a tener nuevos coletes Elex listos para hacer o más daño o confirmar una kill. Muy bien, y fuera de estos cambios y balances a los héroes, y también cambios en la Workshop que hicieron, que no voy a tocar porque la verdad no sabría que hablar sobre esos cambios, ya lo que no entiendo la Workshop, es que hicieron cambios en las repeticiones, si nos vamos de nuevo aquí a la opción de repeticiones en nuestro perfil, podemos ver que ha cambiado algunas cosas, podemos volver a una partida, y nos hagan las opciones de anclar esta repetición para que no se pierda, pero igualmente se restablecerá con cada parche, pero no se perderá, por ejemplo, almacenamos normalmente hasta 10 repeticiones, por orden obviamente, y por ejemplo, tuvimos una buena partida, pero seguimos jugando y pasaron 10 partidas más, bueno, esta partida la perderíamos, pero si le damos anclar, esta partida se va a quedar anclada, como puedes ver aquí con este iconito de un chincho, y se quedará ahí siempre, y no la perderemos y podremos guardarla, compartirla y todo eso, podemos quitarla aquí, podemos ver la repetición y también podemos compartir esta repetición, se generará un código de 6 dígitos que podremos pasarle a alguien más, para que así pueda ver nuestra partida, si es para coaching o para otros creadores de contenido, para que le hagan review, le hagan coaching, esas cosas van a ser muy buenas y muy útiles para nosotros, para todos los jugadores y también creadores de contenido, cancelamos esto, podemos importarlo con este botón aquí para importar, importamos normalmente como si estuviésemos importando un código de la workshop, bastante fácil, y tenemos este otro botón nuevo para añadir diversos comentarios, si por algún motivo nos conseguimos con una repetición que tenemos que, no sé, reportarla, también tenemos ese icono para hacer una denuncia, así que bueno, esos serían todos los cambios que tenemos en este parche, y los mantendré al tanto como siempre, si les gusta este tipo de videos, denle like al video, si les gusta, compartanlo, suscríbanse al canal para más contenido como este en el futuro, y nos vemos en el próximo video, hasta luego. No hay interacciones entre tanques, sino que va a haber interacciones entre DPS únicamente, y por eso es que todo el mundo odia a París, mira que ya capturaron el primer punto, y otra vez tenemos que quedarnos ahora a que termine la partida, God damn it, ¿sabes qué? No me importa, no me importa, vámonos. Ok, si me importa un poquito.